Gracias y buenas tardes, nos encontramos en las afueras del aeropuerto internacional Juan Santa María donde en ese momento, según lo confirma la oficina de prensa de AERIS, encargada de la administración del aeropuerto nos confirman que estaría operando con total normalidad según las imágenes que captamos hace algunos minutos, incluso durante horas de la mañana fue con bastante calma que se estaba reportando y pudimos observar la llegada y el despegue de varios aviones esto nos confirma entonces que sí estaría operando con normalidad y además nos informan que en el aeropuerto internacional Daniel Oduber de Liberia está también habilitado sin embargo se reporta que el aeropuerto Tobías Bolaños, el cual se ubica en Pavas, estaría cerrado con respecto al aeropuerto de Liberia, lo que nos informan es que solamente ha sido cancelado un vuelo en horas de la tarde de ayer proveniente de Alaska Airlines el cual sí tuvo que suspenderse, sin embargo de momento se mantiene habilitado al igual que el Juan Santa María y como escuchábamos hace algunos minutos en la conferencia de prensa la dirección general de aviación civil nos informa que efectivamente se está operando con normalidad en estos dos aeropuertos internacionales por la emergencia del huracán Oto se consideraría en su debido momento si es necesario realizar algún cambio en las operaciones de momento a mis espaldas se ubica la pista de aterrizaje y despegue de los aviones se puede observar como hay bastante neblina, incluso ya está llegando también la lluvia a este sector de Alajuela recordemos que donde se ubica este aeropuerto en Alajuela así como también donde se ubica el Daniel Oduber en Liberia son zonas con alerta amarilla, por el momento se encuentran operando con normalidad si hay bastante nubosidad en este sector de Alajuela y hemos podido presenciar la llegada y la salida de varios aviones así como también la emergencia de los pasajeros que de momento transcurre con total normalidad en este sector reiterar que en el aeropuerto Daniel Oduber solamente se ha cancelado uno de los vuelos y en este sector de Alajuela que ya comienza a llegar la lluvia más adelante tendremos más información de acontecer o de suceder que el huracán la situación pueda entonces convertir las posiciones de los aeropuertos de manera diferente lo que mencionan en Liberia es que el paso del huracán hacia el Pacífico podría complicar un poco la situación en Guanacaste y estas decisiones se tomarían en su debido momento ya que la Dirección de Aviación Civil forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia que están reunidos en la Comisión Nacional de Emergencias atentos a cualquier situación que se presente vuelvo con ustedes al estudio principal donde tienen más Perfecto Fernando, muchísimas gracias por este reporte y bueno veíamos Rodrigo también muchísima nubosidad en lo que es la parte del aeropuerto aquí en Alajuela